Amigos de TN5 Matutino, como siempre, somos primeros con la noticia. Esto es la pastora Marlene Roches, quien ella ha tenido una visión sobre Tocoa, en donde aparentemente Tocoa podría ser destruida. ¿En qué justifica esto, pastora, a las personas que lo están viendo a través de TN5 Matutino? Pues, la verdad, primeramente darle gloria a Dios, porque el que ha manifestado esto es Dios. Ha habido muchas manifestaciones que se han dado, pero esta vez, esta situación que viene sobre la ciudad, bueno, se va a ver involucrado el país, pero una de las ciudades que podían hacer bastante dañada es nuestra ciudad de Tocoa. El Espíritu Santo me mostró que venía una destrucción sobre la ciudad. Yo veía cerros que se deslavaban, se caían, se derrumbaban. Y una cosa yo le puedo decir al público audiente de esta noticia, que Dios puede mandar cualquier situación a la humanidad, pero dice la Biblia que si se convirtiere de sus malos caminos, Él oirá nuestra voz y sanará nuestras tierras. O sea, que Dios puede evitar la destrucción. El huracán se va a dar, pero Dios puede minimizarlo, porque quien manda los desastres, los huracanes, tenemos que entender bíblicamente que es Dios. Y Dios si habló a este tiempo, todavía estamos a tiempo de clamar, de orar, de suplicarle a Dios para que Dios mande su misericordia. Porque cuando Daniel clamó por la ciudad, tuvo la misericordia de Dios para que no fuera destruida la vida de las personas. A un medio de todo lo que pasó, Dios le mandó misericordia. Nínive también fue anunciado destrucción y se clamó y se oró, se ayunó y la misericordia de Dios llegó sobre Nínive. Entonces nosotros no somos la excepción de que la misericordia de Dios no llegue sobre nuestro país y nuestra ciudad de Tocóa. Somos un país bastante vulnerable y necesitamos solo la intervención de Dios y nosotros que pongamos nuestro deseo y nuestro corazón para que Dios pueda hacer su obra maravillosa. Y que Él lo puede hacer, porque Él es misericordioso. Y no importa, porque dice la Biblia que el sol sale para buenos y para malos. O sea que si Dios quiere, para todos va a haber misericordia, para todos. Ahora, esta visión es como destrucción en cuanto a, ponemos los naturales, ¿verdad? Destrucción por huracanes, inundaciones, ¿verdad? La visión que usted tiene. Sí, una de las tantas destrucciones que Dios ha mostrado es una de esas. Sobre los huracanes, sobre situaciones también difíciles que se va a manifestar. Y hay situaciones que ya a tiempitos de a pie habló Dios sobre nuestro país, sobre situaciones también estamos viviendo momentos muy difíciles de situaciones, podríamos decir, personales como el sistema de los campesinos también. Todo eso son situaciones que pueden venir a traer dificultades al país. Así es que, como conocedora de la palabra, yo le pido también al sistema que ayude a resolver muchas cosas que se den en el país para que no vengamos también a pasar situaciones terribles en nuestro país. Porque nosotros, como seres humanos, aquí en nuestro país de Honduras no estamos preparados para grandes desgracias y destrucciones. Pastora, antes de finalizar, queremos que les cuente a nuestros amigos de TN5 Matustino, ¿usted a qué iglesia pastorea y su experiencia en este tema de llevar la palabra de Dios? Pastora, pues de servirle al Señor aquí en la ciudad de Tocoa, tengo ya más de 15 años de estar aquí sirviéndole al Señor en la ciudad de Tocoa. Y el ministerio se llama Ministerio Apostólico y Profético de Vida y Salvación. Bueno, muchísimas gracias. Solo entonces recalcar que sería a través de una destrucción por fenómenos naturales que podría pasar a Tocoa, pero se puede prevenir, me dice, acercándose a Dios. Se puede prevenir buscando la presencia de Dios y decirle siempre también que hay que tener cuidado con todo lo que está pasando también con la ciudadanía, ¿verdad? Con las dificultades de las tierras y los campesinos, que todo eso también hay que estar, tener cuidado y poderlo resolver, porque todo tiene solución mientras estamos con vida en la tierra. Todo se puede. Muchas gracias a la pastora Merlin Roches, que ha hablado aquí en TN5 Matotino sobre esta visión que ha tenido de la destrucción de Tocoa y ha explicado por qué y qué se puede hacer. Estamos con usted nuevamente en el estudio de TN5 Matotino, porque somos primeros con la noticia.